Me gustaría hacer la pregunta a todos, pero voy a elegir a dos, para que no sea tan largo. Para Diego Jormand y para Guido Pella, quería sacarlos un poco de la Davis y que me cuenten cómo vivieron en la final de Australia. Sé que, bueno, vos Diego te está entrenando con Roger y nos han enfrentado varias veces. ¿Qué significa eso para el tenis, para ustedes? No vi ni un punto. Así que no te puedo dar una... Vi nada más los momentos, los mejores momentos del partido. Pero en realidad, como digo siempre, y lo dije en una entrevista ayer, yo los veo jugar y no puedo creer lo que hacen. No me entra en la cabeza cómo hacen para jugar así en esos momentos. Y nunca lo voy a poder entender porque yo intento hacer lo mismo y no pasa nunca lo mismo. Muy de vez en cuando. Pero es así, la verdad que son grandes del tenis. Yo me siento muy afortunado de poder compartir con ellos el circuito porque el nivel de jugadores que hay en tan corto tiempo, todo lo que aparecieron es algo increíble y difícilmente se vuelva a repetir. Así que por mi parte yo aprovecho para admirarlo siempre porque lo que hacen y lo que van a hacer y van a seguir haciendo es increíble. Bueno, ahí lo dijo hoy un poco, yo sí vi un poco más en el final. Pero es increíble lo que dijo él. Creo que somos privilegiados de poder compartir un vestuario, poder compartir entrenamientos, torneos, partidos por los puntos contra ellos y admirar lo que hacen adentro de la cancha. Creo que a veces uno lo admira como cualquier persona que nunca jugó al tenis profesionalmente y es difícil de entender las cosas que hacen adentro de la cancha. Y más en el nivel que lo hacen. Fede lo jugó después de seis meses, el primer torneo oficial y lo ganó. Y no, a veces está un mes afuera y se sube el ritmo, la cancha, la pelota y el vuelve. Y a los 35 años gana un aslado. Así que él y Rafa, esos dos estilos que se combinaron, la verdad que para el mundo del tenis, en general, no solo para los que jugamos, es espectacular. Últimas dos preguntas. Gracias.